que tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno porque como sabemos los archivos históricos de indianapolis como dice el título acá son un entretenimiento perfecto para la cuarentena del covid 19 coronavirus y bueno porque como sabemos el autódromo indianapolis motor speedway ponen abierto todo su archivo histórico durante las próximas semanas y bueno qué les parece si mencionamos aquello bueno hay que admitir no sólo se pueden ver vídeos de gatitos y repeticiones de las últimas travancias de la indycar y la nascar en air racing durante este tiempo de confinamiento y quedarse en casa sin hacer nada pero también podrían aprender algo no bueno el indianapolis motor speedway ofrece un vistazo completamente gratuito bajo el capó de sus vastos archivos digitales con una mirada retrospectiva del a 1909 en la construcción de uno de los circuitos más famosos del mundo bueno el segmento de 1909 inicia un proyecto de 13 semanas que contará con una década diferente cada semana con imágenes e historia del indianapolis motor speedway se están incluidos viajes en el tiempo con el conocido historiador del del indianapolis motor speedway y ex colaborador del medio auto week donald davidson bueno todo lo martes durante este periodo de de cuarentena o confinamiento el indianapolis motor speedway va a dar a conocer una década de su historia en orden cronológico se recomienda a los aficionados que consulten a este mes a este enlace yo también voy a consultar este enlace semanalmente ya que se desbloqueará más contenido y se con y se va a contar grande historia el rico contenido multimedia está optimizado para disfrutar los dispositivos móviles como son los teléfonos celulares y las tablets la historia esta semana presenta a los cuatro padres de los padres fundadores del famoso circuito de carreras carl cal fisher james salison arthur newby y frank wheeler y como agruparon su recurso para construir un campo de pruebas para la creciente industria automotriz de de indianapolis esta sección también detalle carreras de globos aerostáticos y motocicletas así como de competidores que corrieron en el bridge yard original y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau